¿El qué? Los... los rifles. Vamos, coge uno que esté nuevo. Sí, si es que como vamos a estar tanto rato yo no sé si va a durar tanto. Bueno, pues ve gastando lo que vayas pudiendo. ¿No se bajaron ayer para arreglarlo al final? Supongo que sí. Gracias, gatududu. Gracias. Yo no voy a gastar. O sea, antes de ir Fuin pues me iniciaron lo que hay y lo que se pueda. Sí, sí, yo ya conmigo. Voy por este lado de la isla. Vale, muy bien. Por el derecho de la isla. Tranquilo. Sí, mejor por ese lado. Pues bueno, cuando quieras algo más me lo dices. Venga. Le harán algo. Le harán otro tal luego. Hala, ya está. No, que se ve que están jugando con su hermano. El local. No se puede ir al oficial o a uno como este o algo, tío. Mejor que jugar local. Pues no sé. No sé. La verdad, yo... El local, mientras uno no juegue, no juega el otro. No sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. Y quiere que te metes en el oficial. Claro, en el oficial. Te pone a jugar y no... Claro, no sabía lo de las power. Claro, yo le he dicho. Le digo, vigila que hay alguna isla que son dragones. Y dice, no, no, yo me lo cargo tú. Le digo, el dragón no te lo va a cargar. Hombre, si se le ha puesto un tracheto... El local tiene comandos admin. Ahí se puede poner en modo dios y entonces el dragón no le hace daño. Ah, bueno. Hay muchas cosas. Ningún bicho le hace daño. En modo admin, de hecho, te haces el chat... El chat god y el chat fly y te vas por ahí volando. Y si vas con el oso y te invocas un oso de estos monstruosos, de estos tremendos que te hace... O sea, que haga un daño tremendo. Tiras el chat fly y quien vuela es el oso. Y te vas por ahí volando y por encima de los mares y de las islas. Y eso coge una velocidad pero tremenda. A ver... A ver... La tarabina... ¿Los botiquiles dónde los habéis puesto? No, no, del armario. El armario. El armario. Aquí. ¿Tú no llevas ni uno, no? Sí, yo sí. Nosotros sí. No, digo... No, no, no. Claro, de lo que me serviría. Lo que nos llevamos es bebida y eso, no, no. Nada más que botiquines, ¿no? La lengua del dragón. Ah, vale. Y el grog. ¿Eso está ahí abajo? Aquí quedé algo del otro día. No sé si... Míralo a ver, Fuin o Duarteiro. Aquí tenemos... Tenemos tres lenguas aquí. O sea, podemos dar una. Y diez grogs. Nah, ninguno de los dos está. Voy a bajarlo. Yo que voy. Ah, es que no te he escuchado. Joder, macho. No te he escuchado. No sé, te has oído. ¿Cómo está el barco este de material? Aquí tenemos dos delicios de lengua. Eh... Una revisada. Estaba bien. 30 de grog. Dos pastas de cerdo. Sí, pastas también de madera. Vale. De madera son tres, cuatro mil de madera. Sí, ¿no? Sí. Así que falta una lengua. Faltaba la lengua que le he subido. Porque aquí hay una para cada uno. Diga, una para ti y otra para... Para mí. Aquí tenemos otra. Lo que no son tartas, ¿no? ¿Dor, aquí? No, tartas no hay. No, no, por aquí la pelo. Voy a subir la vida a los NPCs. Entonces hay que pasarles la lengua a... 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 Toma, coge eso. No sé qué. Pero se lo van a comer... Se lo van a comer los... Los... Los tiburones. Vende. A lo mejor, ¿no? No, no, pues no. ¿Uno de peso? ¿Qué? Toma, pilla esto. ¿La caca del mono también? ¿Que te he dado caca? Sí. No. ¿Te he dado un pastel y patata, eh? Y una caca. Eso es que ha cagado. Bueno, que estaba ahí, en el mismo sitio. Ya si queda cerveza inglesa, me lo dices. No, sí. Yo ahora mismo de todo estoy bien. Un poquito de hambre, pero ya está. Es que cuando pasemos a tirar botiquinas nos baja mucho la comida. Carne por guía, sobre todo. Es lo que hace falta también para mantener el estómago lleno. De eso creo que no tenemos ahí. Aquí no hay. Es que venimos, hemos salido muy rápido de base. Si no, no, no da tiempo, tío. O sea, las dos cosas. Aquí no hay patatas fritas. Estamos sin comida. Fuin, ¿estás? No. Fuin lleva un rato sin contestar. Bueno, cuando haga el whip, mejoramos el azul, ¿no? Del barco. Sí. Bueno, pues cuando esté Fuin, que se coja un gancho y venga aquí a por su lengua de dragón. ¿Crees que vaya yo con el gancho y luego sea paso? Bueno, vale. Y luego sea paso. Sí. Luis Max, frena un poco. Si llevo las velas en rojo, tío. Ya, pues quita un poco de vela. Es que yo llevo el viento en contra completamente. Tampoco tanto. Quédate a la misma velocidad. Quédate, quédate. Paraer el agua de dragón, y luego lo ve otra vez a azul. Tira más alto que si no te vas aquí al agua. Tan, 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 tan. Soy un profesional. Venga, dame. Dame cosa. Aquí. Un amarillo. Un marco azul y un marco verde. Por medio normal, que no vean. ¿Qué más? Comida, comida, comida. Esto acá no podría. ¿Qué carne podría? ¿Quién tiene carne podría? Ah, solo tiene grado para darme. Claro, no hay comida, así que... Que no hay comida, así que... Mira un poco para la derecha. Mira un poco para la derecha. Mira un poco para la derecha, que el crack está más para la derecha. A mí no lo que me había dicho. ¿Dónde está? Si quieres alguna cosa. Ah, vale, ya lo veo. Tengo un salto a... A jabalí. Y te viene el cerdo, ¿no? El cerdo no va. Cojo comida y vengo para aquí. Da igual, venga, da igual, da igual. Aquí ya tengo las velas en rojo. No me voy a poder acercar. ¿Qué? Espera, espera, espera. Si estoy aflojando no me ve. ¿Qué tienes, dices tú, Don? Velas en rojo. Yo lo veo en el agua. Está en el agua, está en el agua. Sí, sí, no, no. Pero lo veo soltándole la cuerda. Ajá. Esto... Esto la gente lo paga ahí con esquí. Y yo lo he hecho sin esquí. Y ves, te vete frenando muchísimo más. Que si entras tú primero invocas el uno. ¿Eh? Ya estamos en el... ¿Que no me deja entrar fuera por aquí? Exactamente, yo te veo en el agua. Balancéate, balanceate y entra por el lateral. Que por atrás... Enganchate a la escalera, venga. Suelta el gancho. 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 No, los monos. Los monos. ¿Ya estás ya? Habría que esperar. ¿Nos tomamos lengua ya? ¿O qué? Pues sí, venga. Venga, para adentro. Madre, me hallamos con el cebollón. Paja, madre de fibra. ¿Es entrar en la zona y sale? ¿O... Tú tienes que llegar al centro? No, no, no. Bueno, es acercarse lo máximo posible al centro y sale. Ah, vale. Aunque estemos dentro ya... O sea, tú eres el que te tiene que arrimar el centro. Exactamente. Vale. ¿Qué cebollón? Me estoy mareando ahí todo, tío. Es que estaba preparando un mazo. Se me está revolviendo el estómago y todo. Mira, la hostia puta, tío. Mira, si te ponen la cámara orbital te marea menos. Ya, ¿no? No. Lo pones, tío. Es lo mismo, tío. Es la misma mierda. No, pero la misma mierda, pero al revés. Mirando de fuera para adentro. Me estoy aflojando, tío. Me estoy aflojando, tío. Estamos llegando, eh. Sí, sí, lo sé. Si estoy aflojando, pero... Tú que no avanza. Voy a meterle... A fin, eh... La lengua dragón aquí dentro. Tú metela ahí en un armario y la que la coja cuando aparezca, tío. Por eso. Por eso es chup. Por eso es adentro. No voy a estar luego echándose. Joder con él, se vuelve así. Y va ahí luego él mareado. Ya ves tú. Pero yo creo que... Bueno, si se la mete en el estómago se puede hacer que se la coma. O sea, si se la mete en el cuerpo... Ah, pero no está durmiendo. Ya se ha ido, se vuelve a un tío. Ya estoy aquí. Dime. Ah, ya está. Venga. Tómate la lengua del dragón que estamos haciéndolo ya. Me toqué las velas. Tairo. Que no estoy tocando nada. Sí, es que las subo y se me bajan solas porque estás ahí. No sé por qué. No sé qué tienes, que cuando te pones ahí en el podio... Las velas hacen lo que le da la gana. No sé. No sé. Es que no estoy tocando nada. Mira, a ver, yo la subo ahora y no pasa nada. Si no estoy encebollado. Y se mueve solo. Es que no sé. Yo es que no sé qué es lo que pasa, pero yo le doy a subir o a bajar velas y me hace lo contrario, tío. Me la vuelve a bajar, si la subo y me la subo. Ya está muerto en el área. Vale, venga. Tírale para delante, que yo me paro aquí. Hostia, a ver a tu ahora. Yo no era abierta, venga. Este es el 2. Te miras abierta. Chicos, se me quedas abierta. Untaño difícil. Ahí me quedas. Todas las calles son las de la labeledū. Estaba abierta, en教え, de ahí, de ahí. No, no. Me quedas abierta. No, no, tu a tomas más. Estaba abierta, pero ya no le da. Estaba abierta. Estaba abierta, eh? Viene en 3 bolas, yo es que tengo que fijarme más en los tentáculos. Madre mía, que galea en el rojo, que flipa, ¿sabes? Mira, eso ya le pude estar. Venga, prepararse para los impactos, ¿eh? Tenemos galeones, por favor. Mucho más importante que no darle a una bola, o sea, que darle a una bola es no caerse al agua. Mierda, no me he cargado. Porque si te caes al agua sí que podemos correr riesgo de perder el barco. Ok, estoy. ¿Se ha motinao? ¿Se ha motinao? Un NPC. ¿Que no llevamos oro en algún barco? No sé, miradlo. Yo no sé, no me he fijado en el oro, tío. Aquí sí hay oro, hay un sustento de oro. Aquí hay oro. Aquí también. No sé cómo se ha motinao. Ah, que será el que se cayó el otro día que estaba barriendo. Vale. Ese ha sido, sí. Sí, ese fue el que se cayó ayer que estaba barriendo. Se ha motinao ahora que hemos enterado. ¿Tú lejos de eso la tienes en el Mario? Tierra. ¿Se le da ahí? ¿Por qué me has echado para afuera, tío? Si estaba ya... Mierda, he fallado. ¡Oh, tía! Casi me tira, tío, del... Estos galeones nos van a reventar, ¿eh? Moverse, moverse vosotros. Estoy intentando dar la vuelta, tío, para tirar para el centro. ¿What? Misión, danes completadas. Ah, vale, por el galeón 104. ¿No? Ah, que no lo tenía. No. No, ayer no había un galeón. No. De tan alto nivel, que no lo había ayer. No, no. ¿Multa o guata? La vela de tela. Voy. Voy. Voy, 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 voy. Joder, tío. Es que no sé por qué me ha echado para afuera cuando me iba a meter para dentro, tío. No está. No, no, no sé. Esto... Esta carta de momento sobrevive. Cuando empiece en el Dork, ya... Pero, ¿dónde estáis? Joder, ando la vuelta, Dorky, aunque se me ha mandado casi a la orilla. Mierda, mierda, mierda. Ahí nos comió una... Una... Sí, sí, sí. Voy a poner el podio por... Por si no ha lucio. Las placas aguantan, Dork, eh. ¿El qué? Que las placas aguantan. Vale. No se me hagan duda ya. No, todavía no. No, todavía no. Las velas sí que pillan. ¿Cuántos, tío? ¿Cuántos, tío? Voy a bajarme a ayudarle a... Me tengo que mover, eh. Me está... Me está querbillando el 96 ese, tío. Voy a... Eh, Dorky, un 112. Me he tenido que mover, porque si no me mata, me revienta el 96 ese, tío, eh. Oye, ¿estamos seguros que queremos seguir haciendo esto? Sí, sí, sí. Estamos seguros, eh. Pues si quedan dos días. No sé, pero han dejado la vela hecha un... ¡Wow! La segunda por delante. Listo. Y la de arriba del todo. Sí, está listo. O sea, que no ha dado... Sí, bueno, es que el 96 ese no ha dado una buena vapulea. ¡Mierda! Casi me tira el agua. ¿Qué? Casi me caigo al agua. Deja la carabina, deja la carabina que las bolas no hacen apenas nada. Vale. Y vete para abajo que no te caigas y que repara el de allí. Vale. 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 Vamos por la otra Venga, me han quedado allí Es que nos saca para afuera tío, nos saca para afuera Ya no puedo hacer nada Mierda, me buggea Mira, hay un vale 200 que no ha visto Sí, ya Siguiente tío Meterme unas cuantas bolas, mirad la parte delante a ver cuantas tienen No, yo estoy aquí abajo, Herto Si puedes mirar las bolas Ahora las miro cuando te mines aquí abajo Mira ahora las de atrás Atrás Atrás, abajo Ah, no tenían nada Ya está, ¿no? Sí Vale Te lo han dejado, te lo han dejado tiritando, ¿eh? Este es mío A4000 Sí Bueno, yo estoy en lo alto ya, ¿eh? Venga, métele tú, si quiero, me da igual Hombre, yo el pack de Oriente ya está dentro Da igual, ya está, ya lo reviento yo Sí, sí, tengo que esperar a que se esconda, que se baje y todo para ir tirándola para adentro Sí Evita, evita exponer la banda derecha Anda Chinga, ya, tida Puta bola de mierda ¿Estás seguro que tenemos para la subcierta? Con 4000 y pico, 5000, sí Ahora va a venir el galeón rojo, va a venir por la derecha ahora Así que, al oro No Actualmente Entonces... ¿La Tietz control ahí? Yo lo veo Vale, ya está un poco mejor ya, ¿eh? Está 11.000 de 14.000. Por ahí viene el Galeón Roja por nosotros. ¿Por dónde? Por enfrente. O sea, por la derecha. Vale, vale, no, espera, preparadme. Ya veo una barra por ahí, me parece que son ellos. Me tiene aquí, me está moviendo el puto Galeón Verde este de mierda. Me está girando, tío, ¿será, cabrón? Me lo has cargado, ¿no? Sí. Porque no me ha hecho daño. No llego, ¿eh? No llego, ¿eh? Lo he visto en el agua. No llego, ¿no? No llego. Es que yo no sé si nos van a dar o no Oye, una vez que veo tentáculo aquí Este no está tirando rayos El siguiente sí Pero cuando lleguemos ya habrá parado Ya ha parado Vale, vale, tú avísame Mierda, un galeón Por la izquierda Joder, tío, nos hemos quedado pinchados con la puta pata, tío Eso es lo que me pasó a mí el otro día Y nos reventó, nos reventó, bueno Y es cerrar velas y dar marcha atrás No, vayos, vayos Ya lo veo No te preocupes, va a durar poco Ya está Me he echado uno, ¿tú cómo estás? He hecho otro No, estoy bien, estoy bien Oye, pues sí que quiere extracutar al cabrón, eh Me he echado, no voy a poner Ahora va, nos vamos a encontrar con un galeón rojo de frente, ¿vale? Cuando nos arrimemos a... Mierda ¿Qué pasa? Verdad, que vienen un montón de galeones a por nosotros Vamos a cambiar de sitio Íbamos desgastando estos que son... Que van a poder A ver Las placas aguantando Desde abajo De momento abajo no pillan Pillan más bien en medio La traspón es Mierda Mierda La traspón es no está mal no para un portal de hora casi media barra no 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 si no 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 5 para un galeón Y más cuando te viene aquí 5.000 para un bergantín Y justo va ¡Hostias! 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 ¡Placas rotas! ¡Mierda! Sí, el galeón Y ahí vuelve ¡Mierda! ¡Mierda! Pon dos placas Voy, voy. ¿Dónde están? En la caja de capitán Son lisas, ¿no? Las placas ¿Eh? Son lisas, ¿no? Eh, no. Digo, sí, las lisas, lisas Para el rayo Ya, 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 no te preocupes. Ya está el rayo fuera ¿Lo echas tú o lo he hecho yo? Yo estoy bien de vida, ¿eh? No, yo también Yo también ¿Te vas a tirar reparaciones? Si me puedo arrimar, tío Me cago en su puta estampa, tío Puto barco de mierda, tío Voy a hundir la tecla ahí dándole pa' la derecha, tío No, no, no 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 Llevar las controladas ¿Pasile cuándo deja? Ahora Una ha dejado de gotear, falta la otra Vale 146 de madera Repara, repara la vela de atrás Voy Ya vamos de repuesto Y la cubierta no sé cómo estará pero han metido ahí montones y montones de... De... De balar Tenemos 10 plantas... Blanca De... De tronera Vale No, no, no Si, no la podemos romper Sin colocarla No Si, cuando veáis que empieza a entrar agua por alguna Cambiáis... La cambiáis por otra Si veis que alguna se pone muy negra y que ya empieza a entrar agua Cambiáis la placa por otra Algo de material nos da Y no tenemos que reparar Oye, si veis algún galeón que nos dispara, destruirlo Si ¿Qué le queda? Media vida Piensa que las placas de adelante siguen... Bueno, son... Son amarillas las que he puesto, eh Ajá Son de 9000 Están por 6 Las dos Las dos Las tres velas las dos ya Uy, uy Hasta que no empiece a entrar agua por las placas no... No toquéis nada, eh Si no hay más materia Preparad yo la cena ¿Dónde? Que como... No, no Por eso Repará Si hay que repararse, repará las velas Las placas no Buen Uf, aquí nos vamos a parar Porque son tres Sabe, dando corriente Lo que pasa es que tenemos un galeón a la de atrás Esos galeones van a por vosotros, pero yo me encantado de ellos Yo estoy disparando a este que está más cerca Vale, avanzamos Ahí, ahí A ver Las placas delanteras están enteras otra vez Andemil por eso, eh Mierda ¿Atrás? Mierda, 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 mierda ¿Dónde? Un galeón que tenemos ahí Pero, ¿dónde? Yo no veo nada aquí No sabría decirte Nos están girando Si lo tenéis pegado al lado, eh Ya, no, no, pero este no nos dispara Este es el que va por vosotros La izquierda ha flipado Mierda, ahí viene Mierda, ahí viene ¿Por dónde? Ah, se nos está encarando el rojo, tío Joder, otra vez no Me cago en la puta madre, tío Este lo vamos a tener que dar Porque es que no nos va a dejar Bueno, ese está casi muerto ya Está entiando agua, ¿vale? Cambiar la placa a una de las delante De la izquierda La delantera de arriba Si, pero no me deja ponerla por ahora Vale, vale, tranquilo, no pasa nada La de abajo, dale un martillazo si me puede Viene otro galeón, eh Falta madera Falta madera Es que está muy lleno Hay otra... Acérdate más placas Huevos, tío Vale, ahí está la placa Es el piso arriba Vale, ahí está la placa Son las normales, ¿no? No, 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 con agujero, con agujero. ¿Las de atrás? Sí, sí, pues son las de abajo, son las de abajo con agujero. Tiene que disparar los restos, pon esta que está aquí, que tiene una fuga de agua. Ah, no, este el quemó a un río, ¿no? Este, este que está aquí es donde estoy. Preparaos todos los cubos, ¿eh? ¿Yo también? Sí, preparaos los cubos. Si estáis ya sin material y llevad el cubo y tú, Neo, también por si acaso lleva uno encima. ¿Dónde están los cubos? En el mismo sitio, en la cajita de reparaciones. No me deja ponerlo encima. No se preocupéis, que todavía vamos bien. No nos hundimos todavía. ¿Dónde quedan cuatro troneras y cuatro planas? No tenemos cubos, ¿eh? Sí, hay cubos, en la cajita pequeña hay cubos. Metidos en cada barco. De momento, a ver, de batería vamos bien. De metal también. Vale, ¡vay yo! ¡Mierda! Tirando, ¿te llega? Sí. Vale. Si lo mata... No puedo echar otro ¿He hecho otro o no? No, estoy bien ¿Cómo están los pequeñines? Están bien estos Las placas como están, bien Las placas de momento van bien Aquí en medio viven las placas Aquí está Es que hemos perdido placas Siguen tirando agua, pero vamos Es muy leve ¿El agua hay que sacarla afuera? El agua hay que echarla afuera, claro Si Pero que digo que no No se puede hacer A través de la tronera Si, a través de la tronera se puede hacer Ah, vale Si, te ponen una tronera y empieza Voltear agua para la calle Pero vamos, que ahora mismo estamos bien Solo le falta un poquillo de vida al galeón No le falta más Algo Pero no tienes material ni placas Placas, si Deberían que no Pero ya nos mete este, eh Por la izquierda Acabamos esto y para casa, nada de más, ¿eh? Media hora nos queda, y le queda un 30% de la vida. Como dice Luis Mike, te da una que no quieres otra, ¿eh? ¿A qué le quedan? ¿Cuatro oleadas? Por lo menos. No, yo creo que en tres. ¿Es mal momento para decir que no estoy mirando? A ver de aquí abajo cómo están las plantas aquí abajo. Si os hace sentir mejor... Estos galeones que nos están dando caña, que nos están arrancando placas y tal de nivel 90, 100 y cosas así, solo salen de este servidor porque está chetado. Esto en oficial es mucho más fácil. Y la de muerto también salían así. Hombre, pero en oficial no tenemos los cañones que tenemos aquí, ni las placas tampoco. Claro, eso también. ¿Vas bien? ¿Vas bien de bala? ¡Oh, madre mía! ¡Me ha dado mucho lagarto! ¡Madre mía! ¡Estoy... Estamos debajo de tres barcos, tío! Se nos han echado encima de tres barcos, colega. Aquí también. Nos ha spawneado un barco encima. Sí, tío. Yo sigo achicando agua. ¿Siguen bien aún por eso o no? ¿Eh? No, los de Galeón, ¿siguen bien? Sí, estamos bien. Le pongo una plancha lisa a ver si así para salir agua. Pero vas a necesitar repararla. Bueno, venga, cámbiala. Cámbiala por una norma. Arreglame las dos velas de acá. Si hay para arreglar. Meo, meteme 300 o 400 balas. Demuele el cañón antes. ¿Demuele el cañón entonces? Sí, sí, sí. Quita el cañón. Y cambiame la placa por una nueva. Joder, vamos los dos en el mismo sencillo, tío. Dale. Dale la vuelta. No puedo. ¿Tú sabes que me cuesta la mil vida dar la vuelta? O sea, yo tengo que seguir en el sentido que voy. Dale la vuelta tú. Lleva velas y giras en nada. Que tú las velas las puedes abrir y cerrar cuando quieras. Sí. Yo tardo media vida. Bueno, ya no tenemos brecha. Vale. Vale. Los cañones no han recibido mucho, la verdad. No están muy tocados. Vale, vale. No tenemos agua. Vale, vale, vale. Vale. Joder, con el puto... Pues que tensión, ¿no, tío? Ja, ja, ja. Me echas para afuera, tío. Y tengo que volver a girar y todo, tío. Otra vez. Bueno, falta de tiempo de tiempo. Me va a reventar la patata al final. Kidd, también, Kidd. También de recursos de cava. Madre mía. Estoy viviendo sin recursos. No, 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 no. Ok, no. Estos sí que tienen meditos. Esto sí que tienen meditos. Estos 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 sí que tienen meditos. Todos estamos bien aquí, dos. ¿Dónde te le queda el calamardo? No te lo le harán más. Pues no sé que cabaremos por tiempo. Uff, uff. Estos son bolas, ¿eh? Si. Tierra tronera que... Si no, revientan los cañones. Sí. Tierra tronera que si no revientan los cañones. Si. Si nos matan, que podamos respanear aquí. Pues sí. Cama, muy importante. Lo demás, mira, me atraes loja. Bueno, espate, la caja de munición también la voy a reparar. Si no, no se me ha quedado. ¿Me entiendes, no? Sí, 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 se acabó de disparar. Hostia, la virgen. En todos los barcos que llevan detalle. Tenemos las dos camas. ¿Puedes ayudarlo, no? Le falta 155 de vida. ¡Mierda! Bueno, ahora tendremos menos vida. No me dejas separar, tío. ¿Le puedes dar tú? Sí, ya está, ya está dado. Vale. Se me ha quedado pinchado con el puto tentaclo, tío. ¿Te has curado? Sí. ¿Apretan estos rayos? ¡Uf! O la roja he visto por aquí. ¡Todo galeones 112s me da más rollo! Sí, sí, sí. Aunque están yendo a por ellos, eh. Pues cárgatelos tú, aprovecha. Bueno, ¿por qué no dispara? ¿Has cerrado la tronera? No, están avientas, pero... ¿Has cambiado la munición? No, qué pena. Ahora han sido por la distancia. No. 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 No, no. Venga, le queda una ronda más. Venga, esto es última ronda, ¿eh? Sí, esta es la última, ya. Va, vamos ya apretada, va. Venga, se va a levantar ya, a agarrarse. Ah, no, espérate, que todavía no se levanta. Nos falta una placa, ¿eh? Atrás. ¿Qué temple tiene este hombre, el Luisma, tío? Yo no podría, yo estaría ya gritando. ¿Por qué me voy a preocupar, tío? Porque me falta una placa. Yo es que no, no, yo no controlo, yo no controlo. Claro, yo voy de aquí, o sea, yo sé que el barco va a aguantar. Yo estoy aquí, si aprieto más, tengo que cambiar el caponcillo. A ver si se acerca el puto 44F, ya que no lo quitemos de lo alto, tío. Ve como está al tank Estoy quitando bala, roja. Me cago en todo. ¿Qué pasa? Que me han disparado. Ahora. Lazo de cuatro velas. Bien, bien, bien. La vela última, y la penúltima, si puede ahí. No sé si es de arriba a reparar cañones traseros, no tengo tocado, no he dicho nada con ellos. No te preocupes, además tampoco los vas a poder reparar si han sufrido daño. Aparte el horror riesgo de caerme, ¿no? Exactamente, y si te cae estamos vendidos. Rayo, no tires todavía, no tire potiquín aún. Tu esperas a que hablemos. Vale, tentáculo destruido. ¿Le tiro? Venga, tírale. Tenemos entrada de agua, pero no veo la placa rota. No veo la placa rota. No veo la placa rota. No veo la placa que está apiando agua, pero no pasa nada. Está perdiendo mucha vida, mucho menos vida que antes. Venga, que ya acabamos. O sea, queda uno allí. ¿Dónde? A otro lado. ¿Vas tú? ¿O yo? Pues lo que quieras, yo intentaré llegar. Venga, yo es que me voy a... El viento lo llevo en contra, pero... Una cosa, ¿de aquí vamos a la isla a reponernos o...? A la isla... Vamos a la isla a aparcar. Claro. ¿No decían que no se puede aparcar la isla? No, la isla nuestra. Vale, por eso. De otro lado, si no, mientia. Vamos, de aquí vamos a base. Y corriendo a saltar a los... Ah, no. Primero hay que reponer madera, para que los muñecajos... Y bueno, ahora se le mete madera. A la regla. A eso sí. Ya podía dar la vuelta al viento o algo. Ya estoy, voy a llegar yo. No, yo estoy todavía a tres tentáculos de distancia. No, no, yo estoy ya a dos. Estoy acercando rápido. Claro, tengo ya medio tentáculo. ¿Esta es la última ya? Sí, ya... Con la que caiga la cabeza... Ya, este es el último tentáculo, y ya falta ir a darle el toque de gracia. ¿Me puedo asomar ya entonces? Ya estoy ahí. Sí. Cuidado que va a meter el carrerón. Este nos pilla. ¿El rayo? Sí. Vale, ya está. Hundío. ¿Bien? Ahí, hundiendo a galeares. Estás cerrado. No, lo no, estáis. Esto es lo que vamos a tener. Oh, no, no,750. Oye, os entra más agua que... Si tenéis madera saldnos un poquito. Dejadnos algo de madera si tenéis, por lo menos que tapemos los agujeros, macho. ¿Coge el loot? Si, coge el loot. No, déjalo, para el vecino. Hay que darle madera a estos, coño, que están... Uff, cuantas cositas he visto ahí. Estos habrías sido tranquilos, con recursos para reparar. Bueno, no está más, tampoco ha sido... Hasta el huipe que viene, no lo hacemos. Hostia, se me ha roto la ropa y todo. 1500, ¿os va bien? Si, para tapar los cuatro pueros que hay. No hay niña madera, ¿no? A ver, voy para allá. Si... ¿Qué ha salido? Vale, os lo pongo en el cofre. ¿Qué es lo que ha salido? Venga, arregladme las velas y las... Ya está, 1500 de madera tenéis. ¿Qué van a hacer? Esa ya le da el martillazo. ¿A la de aquí le has dado el martillazo? Pues... Se me han... Fíjate, voy sin pantalones. Sin guantes. Que las bolas me las han roto. Que no reparéis todo. Priorizad primero las que están goteando, eh. Claro, las que están enteándole agua. ¿Estáis reparando por ahí adelante? No, no. Están reparando las velas. Ah. Las tres esas que... Las dos esas que están enteando agua. Ya está. Con eso sobra. Si ya le hemos dado un martillazo. ¿Qué quieres que... Dupliquemos gasto? Sí, sí. Tú dale, dale ahí. Dale, dale. Sigue enteando agua por una de ellas. Esa tienes que cortarle el chorro. Dale todas las veces que haga falta. Lo mismo no es a la que le estás dando, eh. Hostia. No, no. Ya se está arreglando. Está marrón. Así que te hagas a eso, sí o sí. Vale. Están dos caillas, pero están bien. Bueno, se nota que... El buque era mítico, eh. A ver. Yo nada más... Yo nada más he visto números por todos lados. Ya te digo. Te digo. Te acogonaos, tío. Te digo. Te digo, la verdad es que no son muy buenos... ...pero bueno... ¿No? Bueno, pues ya tenemos el Veteran Pathfinder. Sí. Ahora los buros nos tardan un 30% menos. Ya solo me falta el barco fantasma, la sirenita, la ballena azul y la ballena azul. Espera, vamos a ver, el barco fantasma no lo hicimos, tío. Y a mi me la resete. Es que me falta la fuente. Me falta la ballena azul, la fuente y la sirena. Tío, lo dejo todo en la librería. Sí. Madre de dios. Los seis primeros ya estaban. Hostia, nos ha dado una vela de peso mítica hecha. Al final no ha sabido la comida, eh. Y todo. Venga, vamos a tomar el grog. Al final he gastado. Al final he gastado seis botiquines he gastado. Mira, si os tomáis el grog y miráis el bergantín, parece el barco fantasma. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Madre mía. Con la tensión. A ver, empecé a reparar todo. Bueno, sigue emocionante Hay que hacer una buena apuesta a puntos Y no se resetea en breve Bueno, nosotros hemos perdido Una, dos, tres, cuatro Cuidado, 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 cuidado ¿Pero vosotros para dónde vais? ¿Para el sector de al lado o para base? ¿Para base, tío? Yo iba bien No, iba bien al principio Pero la tormenta te ha desviado Ah, bueno Que estaba mirando las planchas que hemos perdido Hemos perdido un cañón Bueno, el cañón porque lo hemos demolido Una tronera mítica Bueno, más de una ¿Cuántas planchas hemos puesto? ¿Pero faltaba metal o algo? No, pero como no iba a dar madera y de todo Pues hemos quitado el cañón también Sí, pues que hacía falta hasta el metal Pero el cañón no da metal Sí Dale, así Dale, acción ¿Vamos a ver el malo? Gracias. 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 Más para la derecha. Aquí vuelve la flota victoriosa. Estaba NEO diciendo que, bueno, y si perdemos los barcos? Si nos matan, si nos hunden. No, si se pierden, se pierden y ya está. Bueno, el que decía que le damos peso a un NPC eras tú, ¿eh? O sea, previsión. 10K de madera para la próxima. Sí, por lo menos. Pensé yo que íbamos a gastar tanto que lo cual. Hay que hacer una tabla de contenido de esta. Cracken 1, 5K de madera. Cracken 2, 10K de madera. No esperaba yo tantos barcos y tantos a la vez y todo a la vez. Al final sobraban mil quintas balas. Claro, también. Aquí delante. Claro, solo somos dos barcos, pues claro. No nos repartimos todas las hostias entre dos. Sí, hay un tercer barco. Mira, delante no había balas. Aparte, parece que se salen ahora los otros, ¿no? No nos... Y delante no marca, no había balas. El cofre donde está puesto suministra todo. Porque a mí no me marca que falte munición. No. El cofre del medio de la munición abarca todo el barco. El que está... El que supuestamente es Pat Ganama, pero... ¿Todo se lleva relleno? No, no hace falta. No me marca que... No me está diciendo que falte munición.